hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de atlético san luis versus león estamos hablando de la hordada 13 de 17 de la liga mx clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 16 horas para méxico panamá colombia perú ecuador 17 horas eeuu bolivia venezuela 18 horas argentina uruguay chile 19 horas en españa lo pasarán a las 22 horas muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de atlético san luis versus león ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se va a dar sábado 9 de abril de este año 2022 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2022 bueno amigos noticias esta información que yo les tengo yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo